Espérate, eso se hace con paciencia, papi, con paciencia ¿Por qué no agarras el otro guante? Pero te quema Está pegado acá, por eso Pásame el otro guante Wey, espérate Wey De todas maneras, Isabel ¿Pondremos el otro pollo? ¿Todavía no? No, todavía Uno que se cueza, lo sacamos Y lo ponemos en la parte de arriba Porque está Tortuguitos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos cocinando los alimentos ¿Los alimentos? Los alimentos, dices Los alimentos El pollo El hot dog Poderos Using that grill 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 ¿Has hablado de un abuelita? ¿Como esto? ¿Como esto? Oh, man Oh, yeah So funny So funny What's so funny This one's funny Ya, espera A ver, espera Esperen que te ayudamos A ver Tengo un enfoque Oh, great ¿Dónde están tus armas? ¿Dónde están tus armas? Aquí son mis armas mirá esto mirá esto mirá esto eres un cangrejito ponte tus tenacitas ponte tus tenacitas tus tenacitas rojas no entiendo muppets que te dice que dice wow 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 i'm hungry i'm hungry 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 ok le tienes un paneo todo el contorno desde ahí desde la basura no desde las como se llaman los separadores un paneo y todo así de abajo de la parte 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 la parte espérate 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 puedes controlarte por favor Gracias Despacio, no más porque cuando pasen una cosa así Sí, pues ya estoy tratando de ir despacito Pero espérate, papá Y esas florecitas, ¿quién las plantó? De la nada salieron Sí Esas florecitas las plantó papá ¿Y esas? Las plantó mamá ¿También? ¿No las plantaste tú? No, mamá las plantó Más florecitas ¿Este quién las plantó? Esta la planté yo ¿Este es el aranje o el aranje? ¿Este? No, es este, arred Pero por eso sí vamos a ir a comprar ¿A que compra de qué? Las tenacillas ¿Qué tenazo? Para ponerlo a pollo también Pero no hemos encontrado ¿Has hecho un paneo aquí? Sí, papi Ya hice un paneo ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Mira esto ¿Qué tienes ahí? Mira esto Mira qué bonito se ve Está doradito Ya no se ha quemado esta vez La tercera es la vencida Definitivamente ¡Claro! ¡Yes! ¡Yes! ¿Dónde puso? ¿No servís las árboles? Ah, primero la puso arriba y después la iba a bajar Pero lo que tenemos que hacer es que es el pollo que está dorado ya lo pasamos al otro lado ¿Y eso le gusta esto? Sí, una vez para que se vaya dorando Si te pones en el otro lado y el otro se va cociendo ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a ponerlo ¿Estás bien? Sí Ah, sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ugh! ¿Estás bien? 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 Sí